Gracias a todos, gracias a todos de corazón. Porque están garantizando la salud de los argentinos que se enfermen. Y de verdad, de corazón, estoy con todos ustedes. Gracias por el esfuerzo que están haciendo. Estamos acá, para que todos sepan, trabajando en tres turnos, de 24 horas. En total, ¿cuánta gente? ¿100 personas por turno? 100 personas por turno. Así que, de corazón, les doy las gracias. ¡No clógenos! ¡Gracias!